¿Alguna vez te has preguntado quién es Espedia o Betterfly? Espedia o Betterfly es Gabriel Agreste de otro universo, es uno de los protagonistas de Miraculous Paris y la versión alternativa heroica de Gabriel Agreste. Él es el portador del Miraculous de la Mariposa, que es habitado por un Kwan y llamado Nuru, teniendo el poder de la transmisión y poder transformarse en el superhéroe con tema de Mariposa Espedia. En Miraculous Paris, él cruza el espacio-tiempo para ayudar a Ladybug y Catmour a luchar contra Ladybug y Clonoir que lo siguieron a ese universo para robarle el Miraculous de la Mariposa. Es camicotizado por Ladyfly en un guardián ángel, un héroe con temática de ángel y el poder de proteger. Su apariencia física es la de un hombre adulto de tez clara, cabello canoso y ojos azules. Usa lentes de color café y gris. A diferencia de su contraparte, lleva el peinado partido a la mitad. Usualmente un chaleco de color gris y una camisa blanca. Usa un pantalón largo color blanco con zapatos de color desconocido. También usa un corbatín gris con triángulos blancos, el cual oculta un pequeño broche ovalado. Cuando se convierte en el héroe esperia usa una camisa de vestir de color violeta claro sobre la cual usa una chaqueta índigo oscuro con un adorno de solapa en forma de mariposa de color púrpura más claro que sale del botón central de su chaqueta. También usa pantalones índigo oscuro y zapatos de vestir sin cordones, guantes morados, una máscara con forma de mariposa de color morado oscuro sobre su rostro y una capa de caballero de color morado claro que se asemeja a alas de mariposa y su peinado es la parte media blanca. Cuando fue canicotizado para usar sus poderes benéficamente su piel es blanca. Sus ojos son blancos sin pupilas y en su cabeza tiene plumas blancas formando una corona. Tiene grandes alas blancas en su espalda. Lleva un traje blanco hecho de plumas blancas. Trae puestos zapatos blancos y usa gafas blancas. En general parece un ángel. En cuanto a su personalidad al igual que su homólogo, Gabriel solía estar dispuesto a hacer todo lo posible para conseguir lo que quería. Para hacer realidad su sueño, se unió al supremo y robó el miraculous de la mariposa y el pavo real. Sin embargo, debido al mal uso de sus poderes, perdió a su esposa. Este evento tuvo un gran impacto en el ya que decidió usar el poder de la mariposa para el bien, creando superhéroes para luchar contra el supremo y traer esperanza a su mundo. Sin embargo, a diferencia de su contraparte, Gabriel pudo superar la muerte de su esposa y nunca consideró encontrar una manera de traerla de regreso. No solo eso, sino que es capaz de aprender de sus errores. Como Better Fly. A diferencia de Hope Mode, Shadow Mode o Monarca, él encarna todos los ideales de esperanza y libertad que representa. Solo usa sus poderes para kamikotizar a alguien que voluntariamente quiera ayudarlo, en lugar de aprovecharse de aquellos con emociones negativas. Incluso con sus aliados, a menos que sea una situación de vida o muerte, les pide permiso antes de liberar a su kamiko. Él cree que los poderes deben compartirse con el mundo y usarse para un bien mayor, una lección que aprendió de la manera más difícil. Siempre prioriza la seguridad de los civiles y sus aliados, incluso antes de su propia misión de derrotar al supremo y sus seguidores. Por ejemplo, cuando Ladybug iba a entrar a la habitación de Marinette a través del portal de Ubiquiti, Better Fly llevó a Marinette a un lugar seguro antes de que eso sucediera. Después de llegar al mundo de Ladybug y Cat Noir, Esperia se emocionó mucho ya que era, acorde con él, hermoso y muy diferente a su universo. Su relación con Algecise, quien decidió ayudarlo al ser kamikotizada en Ubiquiti, es su mayor aliada en su universo y, luego de que ella aceptará ser kamikotizada, Better Fly la transformó en Ubiquiti, una super heroína capaz de crear portales entre universos poseyendo a sus versiones de esos universos. En cambio se desconoce exactamente la relación de Gabriel con su hijo, pero por lo poco que se vio, no parece ser muy buena después de que su esposa muriera. Por otro lado, Heidrien parece molesto con él por dedicarse a su trabajo de diseñador de moda y cree que ha superado la muerte de su madre muy rápido, sin saber que es un héroe y eso explicaría su ausencia. Como Plonoar y Better Fly, ambos eran enemigos. A pesar de eso Better Fly siguió tratando de hacerlo entrar en razón y que se una a la resistencia en contra del Supremo. Luego de que Plonoar se redimiera, decidió unirse a la resistencia junto a Ladybug y ahora ambos son compañeros. Algunas cosas que debemos saber sobre él es que en la versión inglesa su nombre es Better Fly, un juego de palabras de mariposa en inglés que empieza con Bater y se cambia la U por la E, la palabra Better significa el mejor. Su nombre de super héroe es el nombre con que los griegos llamaban a España y viene del griego Gesperous que significa, atardecer. Su nombre de super héroe es un género olártico de lepidópteros de la familia Esperi y Jai. Entre este género encontramos en particular la Gespidie came que es una mariposa presente en casi toda Europa, en el norte de África, en Asia Templada y en América del Norte. Los espéridos o esperiidos son una familia de lepidópteros ditricios que incluye mariposas pequeñas y robustas, de cabeza grande y tórax ensanchado muy distintas a las mariposas comunes. Hay unas 3.500 especies. El nombre Esperia es casi similar al de Vesperia y se diferencian solo en la primera letra. Los dos son incluso nombres de super héroes de poseedores de Miraculous con temas de insectos, mariposa y abeja. En inglés su nombre de héroe camicosado es Guardián Ángel, que literalmente significa Ángel Guardián, lo cual hace referencia a la razón por la que fue camicotizado por Ladyfly. Debido a que Betterfly usa el Miraculous de la mariposa para el bien, en lugar del mal como lo hacía Monarca, sus poderes reciben un nombre diferente. En lugar de crear akumas que se sienten atraídos por emociones o intenciones negativas, crea kamicos que, a pesar de parecer idénticos a los akumas, parecen funcionar a la inversa y son atraídos por emociones o intenciones positivas. Por extensión, el nombre del poder que utiliza Betterfly no es akumatización, sino kamicotización y esto le permite crear héroes kamicotizados, por medio de un kamiko, el nombre que recibe el poder cuando el Miraculous es usado para el bien. La frase de transformación es alas de luz debido a que usa su Miraculous para el bien. Al igual que su contraparte, Esperia robó los Miraculous de la mariposa y el pavo real de su universo, aunque en el universo principal, éste los encontró y no directamente los robó. Y bueno esto es todo lo que se sabe que piensas de este héroe o esta versión de Gabriel, déjalo en los comentarios, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más.